De agosto los alojamientos en Casa Cueva del Geoparque de Granada están al 90% de ocupación. Es el tipo de turismo que más crece en la provincia. Desde Burgos viene esta familia que repite por tercer año consecutivo buscando una experiencia de contrastes. El paisaje, luego las cuevas son muy fresquitas. Y siempre vamos a ver las cárcavas del Marchal. De 18 a 38 grados de temperatura es la diferencia de salir de una cueva al exterior en un día como hoy con altas temperaturas en Granada. Ya aquí fuera 4.700 kilómetros cuadrados de geoparque para hacer turismo de todo tipo. Y al caer la tarde por la noche se ve el cielo menos contaminado para poder observar las persaídas. Diversificar la oferta con actividades y establecimientos es el objetivo de la Asociación de Empresarios de esta zona que para octubre anuncia ya una marca propia. Nuestra marca será Territorio Cueva porque estamos aglutinando cada vez más no solo alojamientos turísticos en cueva sino otro tipo de alojamientos singulares. Desde la declaración por parte de la Unesco como Geoparque Mundial el turismo ha crecido en esta zona de Granada un 30%. ¡Gracias! ¡Suscríbete!